de informática 1 donde estaremos impartiendo el sistema operativo de windows 10 esperando como siempre que dios la siga bendiciendo a todas ustedes y que él le siga brindando mucha salud hoy vamos a trabajar con el tema de las ventanas vamos a trabajar este importante tema de las ventanas que posee windows 10 aquí vamos a conocer las partes de las ventanas también vamos a conocer el manejo de las mismas y también vamos a conocer las combinaciones en la cual usted puede manejar las ventanas o sea son como atajos que le permiten a ustedes manejar de forma rápida cada una de las ventanas que tiene este sistema operativo llamado windows 10 vamos inmediatamente a comenzar con las explicaciones y detalles de este tema bien aquí inmediatamente comenzamos con el tema de las ventanas este tema tiene como primero definir qué es una ventana este posee este nombre porque está construido en una interfaz gráfica de ventanas múltiples esto significa que windows le permite tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo todos los programas aplicaciones herramientas que usted tiene abierto en windows o en el sistema operativo de windows es una ventana eso lo que le quiere decir aquí entonces como manipulamos la ventana aquí tenemos primero que conocer las partes que tiene una ventana en windows 10 por ejemplo esto aquí se llama la barra de título donde te indica el nombre de la ventana donde usted se encuentra o programa donde usted se encuentre luego tenemos la las herramientas de acceso rápido que dependiendo la ventana estas herramientas pueden obviamente variar y también dependiendo la ficha que usted vaya a elegir las herramientas también pueden variar luego tenemos a mano derecha una barra que es la barra de búsqueda que le permite a usted buscar cualquier archivo que se encuentre dentro de esa ventana esa es la barra de búsqueda luego tenemos los botones de minimizar maximizar y restaurar y cerrar o sea ponerlo más pequeño más grande ocultarlo y cerrar o salir de esa aplicación o ventana tenemos la barra de dirección es esa que estamos señalando ahí en la barra de dirección es donde éste te muestra la ruta que tú haces recorrido para llegar es a esa carpeta o archivo dentro de esa ventana y te presenta la ruta que tú has caminado o recorrido dentro de cada una de las ventanas la cinta de opciones donde se encuentran todas las herramientas donde están cada una de ellas a mano izquierda tenemos lo que se le llama el panel de navegación algunas veces esas opciones se ocultan otras se muestran y eso va a depender de usted como usted lo seleccione pero ese panel de la parte izquierda se llama panel de navegación a mano derecha tenemos la barra de desplazamiento no siempre sale eso va a depender de la cantidad de archivos que tengamos si usted tiene por ejemplo pocos archivos posiblemente la barra de desplazamiento no aparezca por si usted tiene muchos archivos si puede ser que le aparezca abajo tenemos una barra una barra llamada barra de estado que te muestra la cantidad de archivos que tiene esa ventana que tenemos en ese momento visualizada eso eso se le llama barra de estado entonces conociendo la parte de las ventanas vamos a conocer lo que es el botón de inicio y es el que vimos la semana pasada donde ustedes da clic y automáticamente se le va a mostrar todos los programas que tiene instalado este sistema operativo incluso ahí mismo después que usted desplaza el botón de inicio usted puede escribir el programa que desee buscar siempre cuando usted se sepa el nombre también puede buscar cualquier tipo de archivo que ustedes entiendan que está guardado en la computadora si usted guardó un currículum te pone ahí en la barra de búsqueda que tiene inicio si no la tiene no importa esto puede escribir y también él te la va a buscar usted pone ahí currículum o currículum de marcos y él también te va a realizar una búsqueda de documentos de imágenes de todo lo que está dentro de la computadora él te lo puede buscar el botón de inicio repito siempre y cuando usted se sepa el nombre de ese documento de ese archivo o ventana que desea buscar bien ahí ustedes ven los ejemplos de cómo podemos buscar cualquier información cualquier archivo que esté instalado en nuestro computador recuerden simplemente desplazar escribimos por ejemplo un nombre deseado equipo por ejemplo y él te va a buscar inmediatamente lo que es dicho archivo vamos entonces a mostrarle ahora vamos a ir avanzando las ventanas principales las ventanas principales que tiene este sistema operativo son tres tenemos la primera que se llama este equipo o en inglés difícil la vamos a buscar vamos a inicios te pone en equipo y de una vez aparece siempre la y como te la señala de una vez le dan a enter y te va a aparecer dicha ventana mire light equipo en equipo jóvenes podemos visualizar lo siguiente podemos visualizar la el almacenamiento de nuestro disco duro ya ustedes ven que el mío se está completando si está en rojo esa barra significa que ya está casi lleno y en azul es que está ya moderado entonces te dice la cantidad de espacio disponible y total entonces también si usted ingresa a un cd que no se usa ya una memoria usb usted tiene que ir a la ventana de equipo ahí es que se muestra esta información igual si ustedes conectan su celular y quieren buscar una información desde el celular tienen que ir a la ventana de equipo la propiedad de la propiedad del sistema desinstalar un programa administrarlo y demás también esta opción te lo permite realizar acá arriba y otras configuraciones del sistema cuando ustedes ven que este disco tiene esa banderita significa que los archivos del windows o sistema operativo están instalados en ese en ese existe en este disco duro si ustedes borran un archivo de esos del windows pues puede ser que su sistema operativo no funcione correctamente así que tenga cuidado con él este también la combinación banderita y banderita y si usted le da banderita y le va a aparecer lo que se le llama el explorador de archivos vamos a darle a banderita m no sabe cómo sale el explorador de archivos y a mano izquierda usted busca en el panel de navegación la opción de este equipo si le da clic automáticamente le va a aparecer la opción como le dije este equipo y son las formas de ingresar a la ventana de este equipo recuerden banderita e primero banderita luego de él le da a la e y suelta la suelta ambas teclas al mismo tiempo y le va a aparecer lo que es el explorador de archivo a mano izquierda usted busca lo que yo te desconocen como este equipo seguimos vimos la la primera ventana que fue este equipo la segunda ventana principal es panel de control para no hablar mucho el que tiene celular de una vez va a saber de lo que yo estoy hablando ustedes saben que hay una opción que se llama configuración que tiene una tuerquita que hay usted configurar a lo que el usuario elimina los programas busca las aplicaciones etcétera el sistema operativo también tiene un panel una configuración en este caso se llama panel de control en el panel de control usted puede ajustar las configuraciones del sistema operativo eliminar programas también crear cuentas de usuario y ponerle contraseña configurar el internet cambiar el estilo del escritorio y ventana y un sinnúmero de configuraciones vamos a darle a inicio usted pone panel y de una vez sale menos ahí arriba panel de control le damos a enter porque veo que está seleccionada y de una vez él me va a mostrar la ventana de lo que se llama panel de control ahí la tenemos que están saliendo al pasito si por está saliendo ahí tenemos las configuraciones de el equipo todas las que yo le dije o la mayoría que yo le había dicho ahí la tenemos si usted quiere eliminar un programa y usted sabe si quiere crear una cuenta a un familiar pues ahí la tenemos y si quiere agregar contraseña pues ahí está cuenta de usuario para ver lo que es la configuración de la impresora la bocina y demás escáner es aquí todo esto son las configuraciones que tenemos en en el panel de control la podemos ver de diferentes formas acá arriba podemos verla de otra forma por ejemplo puedo ponerla que se vean los iconos grandes y con los pequeños o como me gusta a mí en categoría que es como la tenía anteriormente ahí usted configura la vista usted utiliza la que le convenga esto es el panel de control biblioteca nuestra última ventana principal de todas las que tiene windows hay muchas otras más está almacena toda la información documento imágenes música vídeo y todo tipo de archivo que usted tenga ahí y vamos a este equipo o le damos a banderita y como usted quiera a mano izquierda hay una opción de la en el panel de navegación que se llama biblioteca usted le da clic automáticamente le va a aparecer las las carpetas que tiene biblioteca está en la música los vídeos documentos y demás carpetas ustedes la clasifica según ella te va dando todo lo deseado ustedes tienen que ser organizadas y pueden hacerlo así mismo como tiene la ventana biblioteca colocar dónde va la música donde van los vídeos donde van las imágenes y crear sus carpetas crear sus carpetas para que tenga todas esas informaciones organizadas lo que yo te debes van a ser secretaria o están trabajando y necesitan organizar todo en su computadora las ventanas cada una de ellas tienen botones principales que ya lo conocemos miren lo hay arriba esos botones principales usted le da clic a cada uno de ellos y le va a realizar una acción necesaria por ejemplo el primero que es minimizar lo que hace es que oculta la ventana en él en la barra de tareas la oculta el botón del medio que es restaurar y maximizar lo que hace es que pone más grande y más pequeña la ventana la puso más grande o más pequeña eso es restaurar y maximizar la equis es cerrar te permite salir de la ventana o aplicación esos son los botones principales que tienen las ventanas vamos ahora a ver las combinaciones para el manejo de las ventanas hay diferentes combinaciones que le permiten a ustedes manejar la ventana vimos la parte teórica ahora vamos a ver la parte práctica para seleccionar los programas que tenemos abiertos por ejemplo si ustedes tienen diferentes programas abiertos como tengo yo ahora mismo y necesita por ejemplo cambiar de un programa a otro rápidamente porque usted está tomando la videoconferencia conmigo pero quiere también escribir en word quiere cambiarlo rápidamente si usa el mouse puede va a durar un ratico usted puede hacer esto miren esto se llama cambiar de un programa a otro sin utilizar y utilizar el mouse quien sabe hacer eso quien me dice de ustedes cómo podemos realizar esta combinación la combinación es alterna presionado tabulación esa es la correcta ustedes ha presionado alternan sin soltar alternan obviamente tiene que tener dos o más programas abiertos no uno con uno no va a ver mucho el cambio de con dos o más programas abiertos para que funcione alternan la deja presionada sin soltar alternan usted le va dando a la tecla tabulación o tab y él lo que te va a presentar esto miren yo tengo ahí presionado alternan no lo suelto tal lo puedo soltar no importa por alternan no lo puedo soltar de porque le de a tabulación le voy dando varias veces una dos tres varias veces a tabulación pero sin soltar alternan cuando yo quiera la ventana que deseo mostrar por ejemplo la videoconferencia dejo de darle a tabulación y suelto alternan para que me muestre el programa deseado bien así se hace al ternal tabulación varias veces no suelto al ternal recuerde le voy dando a tabulación para que se vaya desplazando hasta el programa que desee cuando lo vea suelto al ternal y automáticamente me muestra esa aplicación o ventana que deseo mostrar en pantalla seguimos esa es la primera combinación la siguiente permite seleccionar otra ventana y crear un nuevo escritorio y es la que dijo la joven banderita tabulación no es lo mismo el ternal tabulación que banderita tabulación por ejemplo estamos aquí le doy a banderita tabulación y él demuestra todos los programas abiertos él no me cambia él solamente muestra los programas abiertos y ya pero no me lo cambia para ello para ello cambiar de programa tengo que darle a la flechita para abajo y para arriba o darle clic con él con el teclado con el perdón con el mouse incluso también te puede permitir cerrar la aplicación desde ahí mismo también te permite crear un nuevo escritorio o sea dos escritorios al mismo tiempo vamos a verlo en breve esto puede crear varios escritorios y puedo también tener una línea de tiempo esa línea de tiempo te muestra por ejemplo los programas que había que están abiertos ahora lo que abrí hoy lo que habría ayer lo que abrí tal fecha y así sucesivamente él te va mostrando una línea de tiempo eso hace banderita tabulación Seguimos vamos a crear un nuevo escritorio banderita tabulación porque crear un nuevo escritorio web usted tiene algo importante en esta parte está trabajando con algo muy importante y alguien le pidió a la computadora prestada usted le crea un nuevo escritorio y él no va a ver o ella no va a ver lo que usted está trabajando porque usted le crea un nuevo escritorio el nuevo escritorio se crea en esta opción usted le da clic ahí a nuevo escritorio y automáticamente automáticamente vamos a verlo automáticamente miren ahí como el de colocado el segundo escritorio mire lo hay usando un segundo escritorio que tú puedes ahí tener todas las aplicaciones que están instaladas pero no puedo ver lo que estoy haciendo la en el escritorio 1 no puedo ver eso a menos que usted sepa o se dé cuenta que está en otro escritorio entonces usted puede seguir creando otro escritorio y así sucesivamente y también lo podemos cerrar desde ahí mismo usted va a banderita tabulación ahí arriba tienes a x para cerrar ese escritorio nuevo que usted ha creado eso es muy chulo son muy interesantes porque evita evita que alguien vea lo que tú estás trabajando si en algún momento alguien te pide la computadora prestada es importante crear nuevos escritorios también usted puede eliminar los escritorios cursando la siguiente opción recuerden dándole a la x que está allá arriba y automáticamente éste se cierra como a mí habíamos dicho minimizar el tamaño también tiene sus combinaciones por ejemplo yo puedo o ustedes pueden reducir el tamaño de la aplicación o ventana que tienen abierta con ciertas combinaciones cuáles banderita y las teclas de flujo o teclas de direcciones vamos a verla aquí banderita y flecha hacia abajo tengo mi ventana abierta está maximizada está en el máximo tamaño si la tengo ahí presentada y le doy a banderita y flecha hacia abajo vamos a ponerla que no sé esta no la tengo bien configurada bien vamos a hacerlo de nuevo banderita y flecha hacia abajo ahí lo tenemos miren como se reduce el tamaño banderita flecha hacia abajo y la otra combinación que es banderita y flecha hacia arriba una sola vez te permite ponerlo más grande mírenlo ahí banderita flecha hacia arriba maximiza banderita flecha hacia abajo lo minimiza o lo pone más pequeño si ustedes tienen la ventana así grande y le dan a banderita flecha hacia arriba no va a hacer nada profesor pero no hace nada porque porque ya está maximizada no va a hacer ningún cambio debe darle a banderita flecha hacia abajo lo pone más pequeño banderita flecha hacia arriba lo pone más grande otras combinaciones es minimizar o sea ocultar la ventana banderita y la flecha hacia abajo dos veces esta lo que hace es que oculta el programa por ejemplo tengo esta ventana banderita flecha hacia abajo y banderita flecha hacia abajo te oculta la ventana repito banderita flecha hacia abajo dos veces uno dos y automáticamente oculta la ventana en la barra de tarea otra combinación importante es alterna el f4 la otra semana pero vimos que apagaba reiniciaba y suspendía esta lo que hace es en los programas también te permite cerrarlos o sea salir de ese programa por ejemplo quiero salirme de este alterna el f4 y automáticamente el te saca de esa aplicación o ventana no solamente para apagar y demás también te permite cerrar las ventanas otras combinaciones bastante importantes son la de mover la ventana a la derecha a la izquierda y en el centro ejemplo tenemos banderita flecha de la derecha usted le daba va dando varias veces y el te va moviendo la ventana que tiene en pantalla a la derecha a la izquierda y en el centro mientras que la contraria banderita flecha a la izquierda te permite moverla hacia la izquierda hacia el centro y hacia la derecha vamos a hacerlo vamos a buscar esta banderita flecha a la izquierda miren como la pone a la derecha perdón banderita flecha a la derecha a la derecha de nuevo miren la ponen para allá y otra vez a la derecha y así sucesivamente esta se va ubicando dependiendo donde usted la necesidad para que usted utilizaría esto bueno usted por ejemplo le gusta por ejemplo si usted quiere copiar de internet usted pone una ventana acá y la otra ventana la pone a la derecha y ahí tiene dos ventanas una a la izquierda y otra a la derecha en una va digitando y va la otra va viendo lo que va digitando o si usted le gusta ver videos y digitar al mismo tiempo pues también lo puede hacer así puede trabajar fácilmente con las combinaciones banderita flecha a la izquierda y flecha a la derecha por último y la combinación que más me gusta y una de las que más utilizo es una que te permite por ejemplo tengo esta ventana aquí otra tengo esta otra vamos a ponerle tamaño más pequeño ahí va una ahí van tres ventanas vamos a buscar otra a buscar esta vamos a reducir el tamaño hay cuatro ventanas imagínense que usted tenga que ocultar todas esas ventanas al mismo tiempo usted sabe que tiene que dar clic en ocultar un clic aquí un clic aquí un clic allá hay una combinación que tú le das y automáticamente mira como te la oculta y también te la muestra oculta y muestra todas las ventanas abiertas esa combinación es banderita banderita de banderita y a la tecla de oculta y muestra todas las ventanas abiertas banderita de oculta y muestra todas las ventanas que usted tenga abiertas en ese momento y nada para resumir estas combinaciones son bastante importantes porque en algún momento ustedes necesitarán de las combinaciones ya que el mouse puede fallar y si usted necesita realizar su trabajo rápido las combinaciones presentadas le pueden salvar su proyecto su trabajo y va a trabajar más rápido y con más agilidad y no va a tener ningún problema simplemente hay que practicarlo practicarlo y practicarlo hasta poder entenderlo si usted solamente me ve el día de hoy y no lo practica en la semana o durante estos meses que vienen pues no se lo va a aprender es muy bonito verlo pero hay que practicarlo obligatoriamente tenemos en la semana dos dos tareas del folleto la página dos y la página tres y del folleto de la página cuatro si ustedes entran a la tarea la misma tarea te dice cómo tú tienes que hacerlo y cómo debe y qué debe de aplicar ustedes no me pueden preguntar profesor hay que subirlo en pdf ahí lo dice convertir en pdf profesor hay que hacerlo digital dependiendo lo que diga la tarea le dije hay alguna tarea que son digitales hay alguna tarea que son manuscritas ejemplo esta folleto de la página dos a la página tres es digital o manuscrita como usted quiera como usted se sienta cómoda imprime el folleto lo puede imprimir la que quiera hacer su cuaderno hágan su cuaderno como ustedes quieran no hay problema yo lo que necesito es que apliquen lo que yo diga el día de hoy ahora bien esto vale cinco puntos otra vez tienen 21 días a partir de hoy para entregar la de la semana uno por si acaso por si se olvidó le quedan 14 días porque ya pasó una semana a esta como abre hoy tienen 21 días jóvenes esa es la tarea del folleto de la página 2 hasta la página 3 por si acaso vamos a buscarla ahí comienza la página 2 es el el nombre del siguiente botón es inicio usted lo coloca ahí digital o manuscrito como usted quiera no hay problema todo lo que usted vea que tenga rayita tiene que completarlo hay algunas que no tienen rayita por ejemplo esa la número 5 no tiene rayita por ende no necesitan completarla solamente la que ustedes vean que tiene estas líneas o rayas usted la completa y la página 3 que sería la parte de la ventana el que estuvo atento el que capturó luego cuando yo la puse pues ya tiene eso hecho porque yo lo presenté al principio de la videoconferencia eso usted lo pone o digital o manuscrito como usted entienda estoy hablando del folleto de la página 2 hasta la página 3 por si acaso ahí lo dice cada una de las páginas me estoy estoy trabajando a través de páginas no de temas a través de páginas y por último la tarea de la página 4 lo voy a repetir dos veces la tarea de la página 4 es manuscrita la tarea de la página 4 es manuscrita nada digital de la página 4 espero que haya sido claro tengo aquí que va en pdf va con lapicero tienen 5 puntos y tienen también otra vez 21 días aquí tenemos la página 4 mírela ahí es un cuestionario por eso lo estoy pidiendo manuscrito porque si lo mando a hacer digital usted lo que va a hacer es copiar y pegar y ya mate a Marco salí de él no vamos a escribir porque escribiendo es que se aprende que usted va a investigar que es el teclado parte del teclado y definir definir cada una paso para configurar el idioma del teclado diga las funciones de cada tecla que ustedes ven aquí cuál es la función de Alternal o las funciones de Alternal GR de shift etcétera etcétera hay algunas que no se ven que por mi marca de agua vamos a aclarar esa que está ahí es FN así mismo esa tecla se encuentra en las latos y siempre tiene un color diferente al teclado azul verde dependiendo función se llama esta que está en mi marca de agua ese es inicio inicio y esta es home o sea casa en inglés esta es en EMD en la siguiente insert o sea de insertar insert la bebé cuál más pause aquí la tenemos pause y creo que ya no hay más que no se visualice esa por si acaso es lo mismo que esa que está allá arriba significa page ustedes me van a investigar las funciones de cada una de esas teclas porque tienen que conocer el teclado obligatoriamente para que puedan ser profesionales eficientes ha sido un placer jóvenes haber estado con ustedes en esta clase recuerden celebrar celebra tus propias victorias porque nadie más entiende lo que te costó alcanzarlas hacen feliz hasta la próxima más 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 ¡Gracias!